Hola amigos, estamos en el Centro Cultural de España en la exposición ¿Qué hay detrás de la ventana? que trata sobre el panorama del audiovisual de vanguardia en el Perú a partir de una línea de tiempo y de la obra de 13 artistas peruanos nos vamos a encontrar en la sala A en primera instancia, donde vamos a ver una línea de tiempo desde el nacimiento del cine la televisión y el video en el mundo con su paralelo con la producción peruana vamos a encontrar una sala tipo sala de casa desde donde podemos ver producciones de los 80's, 90's y aquí, producciones de los años 30, 40, 50 a partir de una colaboración del Banco de la Biblioteca Nacional del Perú lo interesante de esta línea de tiempo es que vamos a ir viendo la presencia de películas peruanas de realizadores y realizadoras peruanas también vamos a ver producciones televisivas que marcaron una época no solo en el Perú sino a nivel de América Latina también vamos a encontrar programas dedicados al rock porque hay tres conceptos en la muestra la memoria, el formato de video audiovisual y el rock como fenómeno cultural del siglo XX el cual nos acompaña hasta el presente siglo y en esta línea de tiempo vamos a culminar con tres obras muy recientes del artista Irma Cabrera que es la que va a dar pie a la sala B y la sala C en la sala B vamos a encontrar una instalación de Maya Guatanave titulada Terremoto una videoescultura de Cristian Alarcón que se puede ver tanto frontal como en la parte posterior que se llama Wíramé y que dialoga mucho con las culturas prehispánicas pero también con el uso de apps e inteligencia artificial video performance tanto de Graciela González como de Antonio Paukar y en el otro frente encontramos a Diego Lama en una línea de tiempo con tres obras acerca del poder la justicia y la identidad nacional en la sala C vamos a encontrar obras de videoclip ficción, no ficción, videoarte con diversos artistas que podemos ver en los carteles Mariano Carranza, Mikael Storferl que por ejemplo trabajan con bandas como Dengue 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 o Mundaka y lo interesante de esta sala también es encontrar la producción en línea de tiempo de Percy Céspedes uno de nuestros realizadores de videoclips mainstream más importantes de lo que va del siglo vamos a encontrar también artistas muy recientes muy jóvenes como Harumi Kusen que trabaja el dibujo, el video y la realidad aumentada esta sala C es el final de un recorrido que te va a de alguna manera exigir que te quedes por lo menos 45 minutos a una hora y cuarto el día miércoles 29 va a haber una charla final en el ciclo de esta exposición que va hasta el 2 de junio el miércoles 29 vamos a encontrar a Maya Guatanave Percy Céspedes vamos a hablar acerca de los procesos de trabajo la mecánica de construcción del trabajo en instalación, en videoclip, en ficción y un poco dentro del contexto de esta exposición entonces los invitamos al Centro Cultural de España esta exposición es importante, es urgente y vincula a muchas personas que lo que buscamos es difundir las obras audiovisuales peruanas en un contexto global gracias